Cuando un estudiante logra terminar el curso de natación y tiene un buen nivel, pueden integrarse al equipo. El equipo se conforma por gente de experiencia y gente de no tanta experiencia. Se les invita para que participen y puedan representar al TEC en eventos tanto nacionales como internacionales. Como lo son los juncos, a juncos fuimos 13 varones y 7 mujeres. Este año logramos el segundo lugar tanto en la rama masculina como en la rama femenina. Tengo 18 años ya de estar trabajando aquí en natación en el TEC. Podemos dividir el trabajo que yo hago en dos campos. En lo que es el área docente y lo que es el trabajo específico con el equipo de natación. En el campo docente la población del TEC es muy variada. Tenemos gente de zonas rurales. Personas, estudiantes que nunca han tenido la oportunidad de estar en una piscina, de nadar. Vienen muchos estudiantes que han estado en pozas, en mares, porque son de zonas como Punta Arenas, como Limón, como Guanacaste, que sobreviven en el agua. Podemos decirle así porque no se ahogan, ellos se desplazan. Pero aquí tratamos de que ellos aprendan a nadar. Vamos a trabajar en tres niveles. Trabajamos con los principiantes, que son aquellos que tal vez saben algo, pero no conocen bien la técnica adecuada de estilo libre y el estilo dorso. Luego tenemos los intermedios, que son personas que tal vez saben nadar, pero no con una buena técnica. Que tal vez aprendieron de niños, pero que nunca más lo volvieron a practicar. Y tenemos los avanzados, que ya son gente con experiencia, que puede ser que nadaran, pero de jóvenes, por dedicarse más al estudio, dejaron de nadar. No. 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 ¡Vamos! ¡Vamos!